¡Bah! ¡Bah! ¡Let's go, Frank! El chonco crece. ¡DJ, cuando quieras! ¡DJ, DJ, DJ! ¡Let's go! ¡You need money! ¡You need money! ¡Trabaja, Mauta! ¡Let's go! ¡Dinal, final! ¡Quién cumplido! ¡Una versión final! ¡Ah! ¡Ay! ¡Shorty! ¡Siual! ¡Gay's tracking it! ¡No clicks, clasers! ¡This is virarnos! ¡Es poos! ¡Verdad, dickey! ¡Cuásteos! ¡Ey! ¡Verdad, dickey! ¡No beat trupe! ¡Tás when I find a bad andcesالes for the used to roosting! ¡Crickas, crippas, делают parties! ¡Put your hands together, everybody! ¡Tay, ladies in the house! ¡I cried my honey, it's first! ¡So just you're, in you sure to get your money to this place! Cuatro, tres, dos, uno. 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 Cuatro, tres, dos, uno.